hola a todos soy rodo y hoy vamos a desempulvar doom imperium y su expansión el auge de x de que va doom bueno donde está explicado en los libros o novelas de frank herbert que escribió por el año 60 y 1965 que va sobre un universo en el futuro donde hay una expansión humana muy grande y hay un planeta en concreto que se llama raquis es un llamado doom en el que hay una especie que se llama melange que es una sustancia que es única en el universo y que tiene los poderes especiales espectaculares sirve para desarrollar poderes psíquicos sirve para facilitar los viajes a través del espacio sirve para por los ojos azules sirve para hacer un canto con pelotas sirve para todo entonces es la especie más valorada del universo y hay distintas casas que intentan tomar el control de ese planeta porque quien controla especias controla el universo según dicen en la novela bueno la novela tiene un montón de de precuelas de secuelas de series de televisión de películas algunas con mejor con mejor acogida y otras con un poco de peor acogida en fin pero yo no vengo a discutir sobre la saga ni de los libros ni de las películas sino que vengo a hablaros de el juego y su expansión una vez presentado un poquito el entorno nosotros vamos a tomar el papel de una de las casas que hay en el juego hay varias casas por ejemplo están los típicos que son los traders que son los protagonistas los hardkones que son los malos los torbar los hay cuatro casas en el juego base y tras tantas más otras tres más en el juego avanzado de esas casas somos el líder tomaremos nos dan a elegir entre dos tomaremos uno que tiene una serie de habilidades iniciales y durante el juego e intentaremos ser el que más puntos de victoria tenga la partida dura pues hasta que alguien consiga 10 puntos o hasta que se acaben las cartas de conflicto que son 10 es decir unas 10 10 turnos 10 rondas cuando se acabe la partida el que más puntos tenga pues ganará hasta ahí todo todo sencillo este juego no es un euro game típico no es un war game es un juego de colocación de trabajadores de construcción de mazo de pujas aunque no son pujas porque son combates es un poquito mezcla de todo y está muy bien porque hay mucha interacción entre los jugadores se juega bien a tres a cuatro también a cuatro se juega mejor y a dos necesitas una automata y a uno también se puede jugar pero necesitas dos automata mínimo por ejemplo el mapa está formado por una serie de cuadrículas en las que vamos a ir colocando nuestros agentes que son estos cuadrados con los bordes cortados también tiene una zona para para el combate que se está de aquí abajo y poco más porque el mapa es bastante diluido en la zona de jugar consiste pues en un mazo de cartas que va a ser el motor de cartas y una reserva del jugador que va a ser donde guardo las fichas que no están actualmente en juego aunque es un juego de construcción de mazos todos los jugadores empiezan siempre con el mismo mazo de 10 cartitas que son mejorables vamos a llamarlo así son cartas que son flojitas y la gracia del juego es ir metiéndole nuevas cartas para ir mejorándolo y conseguir la victoria que más cosas podemos encontrar entre la parte de las casillas pues podemos encontrar nuestras tropas que están representadas con estos cubitos de distintos colores yo en este caso rojo amarillo verde y azul los típicos también vamos a encontrar dinero que son los solares en uno y en cinco especias que es el recurso más valioso del planeta en también en 95 y agua agua normal agua 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 de la rana que es que como es un desierto es un planeta que es totalmente un desierto pues es muy valiosa en este juego el turno es es bastante rápido porque excepto una fase 2 para ser exactos que son que son un poco más de interacción las otras tres son prácticamente de mantenimiento la primera fase que es la de inicio de ronda consiste en que cada jugador va a robar exactamente cinco cartas y se va a dar la vuelta a una carta de conflicto que se está aquí que también sirve como marcador de fin de partida para indicar pues el conflicto que hay en esta ronda el conflicto que se va a resolver en la fase de combate que es la tercera una determinada en el inicio de ronda empiezan los dos turnos de los jugadores los turnos de los jugadores se puede el juego puede hacer dos cosas realizar un turno de agente o realizar un turno de revelación qué es cada cosa bueno lo primero que hay que decir es que si se realiza el turno de revelación ya no puede volver ya digamos que acaba de decir es lo último que va a hacer durante su turno lo más normal es gastar turnos de agente durante un turno de agente tenemos que fijarnos en las cartas que nos han tocado en este caso vamos a fijarnos sólo en la parte de la lateral para hacer un turno de agente yo tengo que tener agentes disponibles es decir empiezo con dos puedo llegar a tener hasta tres y tengo que colocar un agente en alguna de las localizaciones que están marcadas con el símbolo de la carta que elija por ejemplo si yo eligiera jugar con esta cartita reconocimiento que tiene un símbolo azul pues sólo podría poner uno de mis agentes en alguna de las localizaciones que tiene ese circulito por ejemplo podría ponerlo aquí hay algunas localizaciones que tienen un coste asociado un coste añadido por ejemplo para colocarlo aquí necesitaría dos gotitas de agua de las que ahora mismo no dispongo cuando juego una carta además de colocarle el agente en la zona y recibir la recompensa si esa carta tiene algo en la franja gris algún algún símbolo o alguna acción la debo de hacer por ejemplo si detrás una par de rondas utilizar esta carta podría colocar mi agente en un círculo o en un triángulo y además recibiría dos de especias dos de especias para mi reserva algunas cartas especiales requieren por ejemplo pagos en este caso esta carta requiere pagar dos dos para hacer algo sólo está simbolizado con simple fecha pero sólo nos fijamos en la franja gris la franja azul vendrá después como se hace qué cosas puede haber aquí raras por ejemplo podemos encontrar un nuestro símbolo de anillo heráltico es decir nuestro poder de casa nuestro poder inicial para cada una de las casas pues habrá una serie de poder que en este caso puede ser robar una carta o colocar reclutar más más tropas cada uno de los líderes tiene pues poderes distintos tiene algunos que son digamos pasivos y otros que pasan cuando ocurre el anillo algunas cartas que se descartan todo está eso en una hojita de ayuda y de regla que es muy sencilla cuando colocamos un agente puede ser que lo coloquemos en un lugar en el que haya en este caso el símbolo de espaditas que es el símbolo este grande que hay aquí en medio que está dibujado todos tienen símbolo de desierto y tal cuando colocamos en ese símbolo podemos por ejemplo que hemos jugado una carta con un círculo por ejemplo ésta vamos a ganar un cubito de refuerzos y robar una carta por robamos una carta colocamos un símbolo hacemos el símbolo del anillo en este caso de robar otra carta y podemos colocar un cubito este cubito que acabamos de conseguir por norma general siempre va a ir a nuestra guarnición que es esta parte de aquí que digamos el circulito que es como los parteles están de no tenemos las tropas en el planeta pero todavía no están desplegadas pero si tenemos el símbolo de espada los cubitos que conseguimos los podemos colocar directamente en el conflicto es decir digamos sacarlos a pelear además también podemos sacar dos más que ya tuviéramos en nuestra guarnición en la guarnición no sirve nada para nada siempre simplemente para estar ahí disponible pero cuando cuando ocupemos un símbolo de espada podemos utilizar todos los que hayamos conseguido y hasta dos de la guarnición por ejemplo si hubiéramos puesto nuestro agente aquí podríamos colocar cuatro pero sólo en la guarnición porque no tiene símbolo de espada bueno como sacamos estos pues con símbolo de espada o con cartas o con cartas de intriga ahora veremos lo que son hay cartas por ejemplo esta que nos permiten colocarnos en una zona digamos de las facciones las facciones son pues los grandes poderes de la galaxia del inmerso que también tiene su interés en la que tenemos a la zona del emperador la zona de la cofradía espacial la zona de la pene y el ser y que son como especie de asesinas manipuladoras etcétera y la zona de la fremen que son los nativos de del planeta cuando colocamos en estas posiciones pues aparte de obtener los recursos de obtener la ventaja que tengamos y de tener que apagarse por ejemplo aquí tenemos que pagarlo de especias avanzaremos en uno en el track de esa facción para qué se va a avanzar en el track porque algunas cartas que nos dicen que tenemos que tener un cierto nivel para con esa facción para poder ser jugadas también cuando lleguemos al segundo nivel vamos a avanzar un puntito de victoria que recordamos que hay que ganar el que más puntos de victoria tenga y lo más importante lo más necesario es que bueno este puntito lo consigue todo el mundo todo el mundo que llegue aquí va a conseguir ese puntito de victoria de acuerdo pero el que llegue a la cuarta posición se va a llevar aparte de una ventajita que hay aquí indicada en este caso una carta de intriga pero explicaremos lo que son se va a llevar este marcador de alianza este marcador de alianza es un poquito más pero este puntito no se lo llevan todo el mundo sino que sólo se lo lleva el que más el nivel tiene con esa alianza si llegado un momento por ejemplo esto está aquí y el amarillo rebasará tiene que rebasarlo al rojo el marcador de esta alianza pasaría al jugador amarillo con lo tanto el rojo perdería un punto y el amarillo ganaría un punto es una forma muy común de robar puntos y robar en la victoria en el extremis en el último segundo es ganar un punto tú y quitárselo al contrario además de la ventaja hemos hablado de esto de las cartas de intriga que estas cartas de intriga que son pues las cartas de intriga son un macito de cartas un poquito más pequeñas que podemos tener todas las que queramos y se van guardando de turno a turno las cartas de la mano no se guardan de turno a turno y en esta podemos encontrar pues cartas que son de combate que tienen el fondo rojo cartas de trama que tienen el fondo amarillo y cartas de desenlace que tiene el fondo azul las cartas de combate se juegan en la fase de combate las cartas de trama se juegan ahora en este turno del jugador y las cartas de desenlace se juegan al final de la partida tienen un texto descriptivo tienen un unos iconitos que ahora veremos lo que son y sirven pues para mejorar o para hacer compras o para hacer movimientos digamos encubiertos de acuerdo hay algunas que se simplemente son pues ganar dinero o ganar recursos o poder mirar la carta del mazo o hacer como compras el símbolo de la flecha es gasto lo que haya en la parte de la flecha y recibo lo otro en este caso es subir en alguno de los trajes de facción etcétera estas cartas se guardan y no hay más no hay mano máxima lo que pasa que hay algunas acciones por ejemplo está que si tienen muchas cartas de penalizar tienen cuatro más cartas de penalizar cuando ya queramos cuando ya hemos terminado de gastar lo más normal es cuando hayamos terminado de gastar los agentes vamos a realizar un turno de revelación cuando nos toque y lo deseemos podemos realizar un turno de revelación pero va a ser lo último que vamos a realizar en nuestro turno de jugador normalmente se suelen jugar los dos agentes y cuando te quedan pues eso cartitas haces el turno de revelación las cartas cuando se juegan se quedan en digamos en una zona de juego está la zona de juego del juego amarillo y la zona del juego del juego rojo que están así mezcladas pero en realidad cada uno tendría su zona un poquito más separada las cartas se quedan en nuestra zona de juego esto significa que hemos colocado por ejemplo un agente en el color amarillo y otro agente en el color azul y no se abrirán normalmente normalmente tres cartitas de acuerdo estas cartitas no en la fase de revelación se van a mostrar todas y se va a aplicar sólo sólo la parte que está en la parte de abajo en la parte como de fondo de universo de estrellitas de acuerdo entonces según según esta carta pues tendremos dos y uno tres puntos de una cosa que tiene hablado que es la influencia la persuasión y un puntito de espadita se pueden comprar cartas que cartas se van a comprar pues tenemos aquí un mercado que está compuesto siempre por cinco cartas en el momento que se compre una se refresca y una reserva que son cartas digamos genéricas que hay de mucha cantidad podemos comprar por ejemplo una carta gastando estos puntos por ejemplo podemos gastar dos y uno tres y comprar esta carta o podemos comprar esta carta o podemos comprar esta carta de aquí podemos comprar alguna de estas estas son las del mercado y estas son las de la reserva digo estas hay un montón de copias y de estas pues hay a lo mejor una o dos quizá en el mazo también dependiendo de la esta que son estas cartas pues son personajes de las novelas hechos históricos artefactos política de todo todo lo que puede ser representado una carta y esas cartas lo que vamos a hacer una vez que la hayamos comprado por ejemplo gastamos dos y uno tres y nos compramos esta podemos comprarnos cualquiera podemos comprar una de si tiramos más puntos podríamos comprar todas las que quisiéramos y le vamos a colocar en nuestra zona de descarte esta zona de descarte junto con las cartas que hayamos jugado y las cartas que hemos revelado se van a quedar aquí y cuando se me acabe mi nuevo mazo de robo barajo entero y vuelvo a y vuelvo a coger es decir vamos añadiendo cartas al mazo ya sabemos cómo funciona la mecánica de creación de mazos que va a hacer que si tengamos muchas cartas las cartas buenas salgan muy pocas veces además también además de tener esos puntitos de compra tendremos lo que son estas espadas estas espadas para que sirven porque si sirven para aumentar el valor de mi conflicto durante la los turnos de jugador los turnos de agente yo he ido si si he visto con consecuente he podido ir metiendo fichitas de soldado de tropas en la zona de conflicto esta fichita me van a dar por cada cubito que haya dos puntos de fuerza ahora veremos para qué sirve por ejemplo metido dos cubitos pues me darían cuatro y por cada espada que meta me va a dar un puntito más de esta espada es digamos el último arreón el último spain si no tuviera ningún soldado aquí si no hubiera hecho ningún soldado las espadas por sí sólo no cuentan es decir si tuviera aquí cero soldados aunque tuviera varias espadas aquí en las cartas de que yo revelo no me dan esa fuerza tengo que tener como mínimo un soldado una tropa para poder para poder hacer que estas cartas tengan fuerza donde se consiguen pues en cualquier sitio donde se como se meten los soldados pues en cualquier sitio donde haya espaditas puedo meter los puntos que haya ganado con esa acción de agente más dos hasta dos de la de mi guarnición aquí una vez resuelto el calculada la puntuación de combate se despeja la mesa es decir todas las cartas que tuvieran el juego se se dejan en mi zona de descarte y ya no puedo hacer nada más los turnos de revelación no hace falta que sea digamos el tercero después de gastar todos los agentes puede ser que me interese hacer un turno de revelación antes de gastar todos los agentes imaginemos que yo empiezo pues así hago juego esta carta y pongo mi agente en una zona verde recibo el beneficio que sea y por ejemplo me interesa mucho comprar esta carta digo ahí va pues esta gente tampoco es que me vaya a dar nada bueno no puedo comprar no tengo dinero todo me cuesta un montón lo que voy a hacer va a ser revelarme y gastar y comprar es decir sacrificar digamos un turno de agente para hacer el turno de revelación antes y comprar la carta está porque sé que el jugador sigue del jugador que va antes antes mía lo va a poder comprar de acuerdo no es lo habitual pero se puede hacer una de las mecanismas que puede ser un poquito conflictiva es lo del vínculo fremen que es algunas caras tienen la parte de abajo esto que indica el vínculo fremen está que es vínculo casi siempre está en la parte de revelación de las cartas o sea cuando ya hemos terminado y se digamos que se activa no siempre sino para que se active tenemos que ver jugados ya sea en la fase de agentes o en esa misma fase de revelación alguna carta que tenga el tipo fremen aquí arriba en la parte izquierda hay otras cartas por ejemplo como las venegers elite que también te dice que si ha sido jugada otra carta de ese tipo hacen no sé qué por cada carta tipo fremen gana no sé cuántas una vez que ha terminado el dos turnos de los jugadores llega a la fase de combate en esta fase es donde se pueden jugar las cartas de intriga de combate que son las rojitas hay por supuesto una gran variedad de cartitas estas cartas de intriga se van a jugar por donde turno que es el que tiene la fichita de gusanito y lo va a jugar el jugador inicial se van a estar jugando cartas hasta que todo el mundo pase es decir si el jugador rojo no juega cartas no juega azul no juega cartas jugar amarillo verde no juega cartas y jugar jugar amarillo habrá otra ronda hasta que todo el mundo pase estas cartas pues son casi todo de incluir espaditas o de hacer que se retiren tropas o hacer cambios que en esta parte de del juego recordamos podemos jugar todas las cartas de intriga que queramos podemos tener todas las cartas de intriga que queramos en la mano lo que pasa que hay acciones que van a fastidiar entonces llegará un momento en el que todo el mundo haya ido más o menos metiendo sus cubitos de fuerza y se haya calculado el conflicto recordad que las espadas suman uno y los cubitos suman dos va a ganar ese conflicto el que tenga más fuerza desplegado en la zona de combate no en la guarnición la guarnición están descansando entonces por ejemplo si esto hubiera acabado así pues el jugador amarillo se llevaría la ventaja la recompensa primera que serían dos monedas y una mejora en alguna de las acciones el juego rojo se habría tres monedas y el tercero que si el jugador azul se debería dos monedas que pasa en caso de empate que se reparten las las recompensas de la zona anterior en este caso habría dos primeros con lo cual se llevarían dos los dos el el segundo premio digamos y el tercero pues se llevaría el tercer premio si sólo juegan tres jugadores la tercera recompensa no se aplica claro y todas las tropas que se han envuelto se han visto involucradas en el conflicto vuelven no la guarnición sino la reserva es decir hay que volver a comprarlas al final de la fase de combate se resetean otra vez los marcadores de fuerza hay ciertas cartas de conflicto que tienen digamos una banderita que sobre todo de la última era hay conflicto de nivel 1 de nivel 2 y nivel 3 que tienen una banderita estas cartas representan que esa batalla se ha resuelto en una serie de localizaciones específicas por ejemplo la batalla de por hara king pues se ha desarrollado por supuesto en la zona de hara king no tiene mucho el que gane ese conflicto es decir el que mayor número de fuerza tenga en ese conflicto va a poder poner una banderita suya en esa localización y a partir de entonces y mientras mientras tenga la bandera ahí va a recibir cada vez que se ponga una gente ahí en este caso una moneda o una moneda o una especie digamos de gratis y también si se volviera a hacer una batalla en esta zona en este caso de hara king se recibiría un cubito de gratis que podría desplegar directamente en el conflicto es decir como tropa defensiva después de la fase de combate llega a la fase de haciedores que es colocar simplemente una ficha de especia en los lugares que no tengan ninguna gente es decir por ejemplo esto sería colocar una ficha de especia aquí y una ficha de especia aquí es decir como dejar crecer un poquito más dejar de recolectar y llevar más especia en la última fase en la fase de retorno que se comproba si se ha producido el final de la partida es decir si se han acabado las cartas o si alguien ha llegado a 10 puntos de victoria o más se devuelven un el mentad que es esta ficha de aquí que ahora explicaré cómo funciona y todos los agentes vuelven a sus a sus líderes y se pasa la ficha de juego inicial en el sentido de la hoja del reloj o en este caso del rojo al azul empezaría el jugador azul la siguiente el siguiente turno aunque hay algunos algunos iconos son todos bastante descriptivos hay zonas en las que se ganan recursos zonas en las que se ganan cartas y obligas a los demás a descartar te zonas en las que te puedes eliminar una carta y robar cartas nuevas zonas de espacio de pliegue es básicamente ganar esta cartita que es como una cartita comodín vamos a llamarlo así que puedes después poner un agente cuando vuelva a salir en cualquier posición que tiene todos los iconos estas cartas cuando se desechan vuelven digamos a su a su pila y se pueden comprar por otros jugadores digamos que no las puedes retirar del juego hay un par de deslocaciones especiales que son el maestro de armas que uno que sólo se puede utilizar una vez por partida creo que nos da eso un agente extra pero a partir de ese momento podemos utilizarlo es decir podemos gastar tener tres agentes otro que nos da un agente que es un mentad que es como una especie de calculadora humana porque hubo una guerra contra las máquinas y se prohibieron todos los con todas las cosas todas las marinas pensantes y esto es como una como un agente extra y esto nos va a dar a partir de una carta ser el último para qué sirve ser el último pues sirve muy bien para ver lo que han hecho los demás y actuar en consecuencia digamos que esperarte a que funcione esto por supuesto al final del turno se devuelve se devuelve aquí también nos podríamos servir para reclamar una vez por partida en el alto consejo para eso tenemos esta fichita que es sentarnos en el alto consejo y durante la fase de revelación tendremos dos puntos de persuasión para comprar cartas es decir como si tuviéramos siempre dos puntitos más aquí por ejemplo tendríamos otro puntito más etcétera aquí sería para vender y ganar dinero en cada parte del tablero adicional distintas que se ven pues para distintas cosas pero ahora viene la expansión que nuestra expansión en la hogar x pues nos trae más cartas de intriga nos trae tres nuevas casas con sus con sus correspondientes líderes y sus habilidades nos trae una modificación en la parte de arriba que se ha colocado un tablerito adicional para cambiar algunas de las acciones que no eran demasiado llamativas en la versión inicial y un completo tecnológico es una mezcla entre amazon y google y apple todo junto no lo tiene todo vamos todo tecnología y la tecnología por supuesto se paga con especies como funciona esto pues simplemente vamos a disponer de una serie 9 de nuevos de nuevas casillas pagando dinero y colocándolo ahí como siempre con la misma regla nos van a dar un acorazado que es esta navecita de aquí esta navecita va a aparecer en la guarnición como siempre y si la conseguimos desplegar con unas con las espadas va a contar como tres de fuerza es decir las tropas normales valen dos los acorazados valen tres y la ventaja es que cuando lo lanzamos al combate no se pierde es decir en caso de que pegamos el combate vuelve a nuestra guarnición y si ganamos un combate podemos ocupar una zona que la tenga controlada enemigo además también por ejemplo en esta acción si nos hubiéramos colocado aquí nos permitirían aparte de conseguir el acorazado de nuestro color nos permitirían comprar una de estas cartas estas cartas se van a quedar en nuestra zona de juego y a partir de entonces nos van a dar un beneficio que puede ser una vez por turno una vez por toda la ronda etcétera también nos van a dar un beneficio digamos instantáneo en este caso pues por ejemplo nos van a dar una gotita de agua y cada vez que vengan un conflicto pues otra gotita de agua hay distintos precios distintos valores si nos hubiéramos colocado aquí podríamos comprar con un descuento de menos 1 alguna de estas tecnologías o bien colocar un cubito de nuestras tropas en esta zona que sería digamos los negociadores aparte de no tan de darnos un poquito de persuasión para después para comprar para la fase de revelación este cubito es como un descuento es decir esto la posición cuando vaya a comprarlo ya no me cuesta cuatro me cuesta tres por supuesto si lo gasto porque he gastado tres de especias lo retiro de ahí lo devuelvo a mi reserva personal que más nos trae la expansión pues nos trae el chon que es como la compañía comercial más importante tenemos aquí un track de cómo avanzada nuestra nuestro comercio digamos con él con la zona cada vez que obtengamos el simbolito este que es el símbolo del chon avanzaremos nuestra fichita un espacio o si queremos podemos reclamar la recompensa en este caso por ejemplo si nos colocáramos con nuestro agente aquí porque ya tuviéramos dos de influencia con dos o más de influencia con la cofradía espacial pues recibiríamos dos acciones que pueden ser subir por ejemplo una uno en la escala y cobrar cuando cobremos decidamos cobrar que gastando otro símbolo cobraremos el nivel en el que estemos y todo lo de abajo es decir si nos paramos aquí cobremos dos dos tropas que las colocaremos en nuestra guarnición mejoraremos en uno en uno de los tracks de facción y además cobraremos o dos de especia o esto es una cosa especial cinco monedas nosotros y una el resto de los jugadores y volveremos a la casilla digamos iniciales como si hubiera sido nuestro comercio si llegamos arriba del todo pues todas las mejoras es como otro drag más a seguir dentro del juego y una forma también de hacer que no sea sólo la zona de especias la para conseguir especias la ésta sea la única digamos que haya otras otras alternativas este es un juego pues de mucha interacción hacen falta mínimo tres jugadores para jugarlo ya haya dicho en el caso de que sean dos se tiene que meter un automata y jugar otro tercero de la facción porque si no es un juego que hay que tapar muchos huecos hay competencia des despegada por los huecos por la guerra por las cartas ahora en la con la expansión por la tecnología por todo y es una es una batalla muy ajustada también hay que intentar ganar las guerras pues por lo mínimo porque todas las fichitas que yo meten el conflicto se van a ir a la reserva y voy a tener que volver a comprarla para volver a sacarla ciclar el mazo es muy muy importante tener quitarte cartas malas es muy importante meter cartas buenas es muy importante hay algunas cartas que son estas que son digamos de la reserva que las puede comprar hay varias hay varias copias que te dan directamente puntos de victoria pero son súper caras que son nueve no de persuasión que es una burrada hay que hay varias formas de ganar también le dan una temática digamos muy graciosa tener cada una de las casas con con una digamos disciplina distinta los atraídos son un poquitín más diplomáticos los harcones son más agresivos los torvars son más de control de especias los richeis son de comercio los con la expansión los pues tienen más más posibilidades de conseguir tecnología cada vez a otros que son más para el comercio del show hay pues eso distintas variedades y distintas mecánicas que hacen que el juego sea bastante detenido de hecho está muy bien valorado fue hace un par de años el pepinazo del momento el juego del año y la expansión le aporta bastante porque digamos que las acciones que quita y que tapa eran un poquito loser vamos a llamarlos vamos a llamarlo así espero que os haya gustado el vídeo si ya sabéis si os ha gustado comentario suscribiros y si queréis que intentes jugar una partida en solitario para ver cómo funciona esto de luchar contra la con la expansión dejarlo en los comentarios e intentaremos hacerla muchas gracias por verme adiós